Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo sembrar las semillas del anturio a la tierra. Y muchos dicen que si mi flor ya se pasó ya no salen. Miren, esta flor se me pasó un poquito, pero las semillas están buenas. Entonces les voy a enseñar cómo lo tienen que hacer. Algunas personas las ponen en agua. Yo solamente las desprendo de la planta y saco la semilla. La voy a poner en esta ocasión en tierra que uso para los anturios. No tiren sus plantas cuando ustedes crean que ya se secó. La tienen que abrir, entonces tienen que darles la semillita y la ponen en la tierra. No tienen que cubrirla, simplemente sacan la semilla, la ponen así y las dejan ahí. No la cubran, por favor. Dejen así las semillitas. Pero sí es importante que saquen la semilla del... Miren, están verdecitas y bonitas, ¿ya vieron? Perdón. Toqué la tierra y mis uñas se llenaron de tierra. Yo lo estoy poniendo en algo muy chiquito porque la verdad, bueno, esta tenía dos semillas. ¿Ya vieron? Tenía dos semillas. Yo lo estoy poniendo en algo chico porque son poquitas. Cuando son muchas las pongo en otra cosa más grande. Y después, ya que tengo las semillas ahí, miren, pueden ver, ya que tengo las semillas ahí, no las cubro. Les pongo agua con un atomizador y solo deben de mantener la tierra muy, muy húmeda. No tienen que ponerle muchísima agua, pero sí deben de tener la tierra muy húmeda. Traten de regarla cada tercer día. La dejan así y miren, se van a germinar. También les enseño algunos semilleros que tengo con esas plantas. Miren, estos es este, están ahí, ¿ya vieron? Y tengo otros acá. Pero estos son los que terminamos de poner en tierra a que germinen. Tienen que tener un poquito de paciencia. También, este, quiero mandar un saludo a unos suscriptores que siempre están pendientes. Le mando saludos a Isabel Valderas, hasta Argentina. Isabel, un saludo, gracias por esperar todos los videos. A Jimena Jiménez, a Bolivia, a mi querida amiga Mari Hernández, que me escucha en Querétaro. A Edith Bello y al Jalapeño de Fuego, que la verdad les recomiendo que sigan el Jalapeño de Fuego en Instagram, como el Jalapeño de Fuego. Que conozcan la variedad de productos que tiene, de salsas y rajitas, y por ahí luego les pasan unas recetas que están buenísimas. Entonces, muchas gracias por seguir, por seguir los videos, por suscribirse al canal. Y les voy a mandar cada vez detallitos de cómo van las semillitas. No tiren sus flores si la planta se ve así. A mí se me pasó, la verdad, unos días. Pero van a germinar muy bonito y van a tener unos anturíos muy lindos. Les mando un saludo. Gracias, chicos. Bye.